Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Respira tu pelo despacito Para que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Trima las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo tu nombre manuscrito Sube, 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 sube Quiero terminar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca a dos lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Debo de sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olviden que a mí me digan Si te pido un beso, ven dámelo No sé qué estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo También estoy practicándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba Sabes que esa beba está buscando de mi bamba Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, ven pues salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa defensa Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y tú me besas con esa defensa Despacito Despacito